¿Y estos hicieron dulces? Como ya no dan los videos, ni modo, voy a vender dulces Ni modo señores, ya YouTube quebró señores YouTube ya... Que familia de gente Que pescado ahí, mejor Dulces, dulces Familiar tuyo es pues Familiar tuyo es este pues Hay que enseñarle a vender Hay que enseñarle a vender Porque no hay Dios Y ya no dan Ya no dan, nada Sin modo Va a tocar vender dulces Dulces, pomadas Pueden vender otra cosa Chile verde, tomate Cebolla Muy caro está el tomate Dependiendo lo voy a dejar por el dólar Por eso Ahora si abajo Están dando 7 tomates Están dando Tomates por todo ¿Qué pensabas vos de la economía ahorita? ¿Cómo están? Ajá 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 la pega la pega y que pasa? y que pasa? y que pasa? y que pasa? ¿lo vende dulce? antes vendía paletas vendiendo paletas era una gran caja un gran cajón era de donde viene un cajón blanco donde andaba entonces él vendía pero como está acomodado en este bolado él ya no queda grande se iba a vender un día digamos que venda 200 dólares él metía el dinero otra vez vendiendo lo mismo pero no vende un día y descansa 5 el agua dice yo no quiero criticar yo le digo donde está acomodado que lo apoye y la onda no es así porque es lo que tiene que hacer es seguir adelante ya anda afligido por todo a mi no es porque ya viene tiene que apagar luz, agua, la cable y no la hay que más existe lo que viene fuera aguardando la cara en un coche que metiera en un coche en un coche pero no él no está acomodado él está acomodado porque ya le van a mandar ya está ganando tiene que apoyar y si hubiera mujer tengo la diapositiva y si hubiera mujer tengo la diapositiva y si hubiera mujer tengo la diapositiva no pues yo creo que quito por eso no pero no y la hermana dice como dice Ferulay Acora mi amor que se ha prestado al bajacora a vender a ver a ver mañana vas a ir a vender no vas a ir todavía hasta que pase el huracán ya le quiero ayudar se va a pelar se va a pelar se pela trying jaja jajaja jajaja yo no le gusta que la engañe Vi ah no ya la vende no que sabes que la mulher como la hace ella Acora, 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 para que se resurre. Costelito, déjame hablar. Acora, acora, acora. Presto Barba es Acora. Presto Barba es Acora, miren. ¿Y qué pasa? Para que peine su esposo. Para que peine su esposo. ¿Qué pasa? Pues no. Cuando yo tomaba en aquel tiempo, los dos mujeres. Y bailaba. Andaban unas muchachas bonitas también. No lo hacen. Si bailaron con vos. Oye. 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 ¿A qué vamos a sacar a la mesa? A la mesa lo llevaban a casa. ¿Y el deber de ella es andar pasando a la gente? No, es que no. Para bailar. Es que no son bailaciones de las que llegan a bailar. No son de las que trabajan allí. No está bueno. Yo te felicito. Te pongo un 10. Igual. Ahí está. Normalmente lo que topan es esto. No, es que no. Mira yo. Mira. Ahí el Dios. Ahí el Dios me van a hacer. Y te voy a dejar aquí. A la boleta. Ahí está. Y lo que vas a hacer es salir. Así como se ve en las fiestas aquí. Vamos a mirar la cantidad de ahí. Oye. Oye. Que es enojo. Mira. Ahí tiene sus bolsas de comer. Tú que se las comes. Vaya. Si son machos vamos a barrilear que los andan grabando estos allá. Vaya. Vaya. Ahí vamos a ver si tienes los tamales. Y tienes que hacer ahí lo que lleno. Y que se necesitan. Están buscando comienlos. Barriles. Ahí te encuentras de todo. Vamos. Y si te encuentras ahí un pedazo de queso. Ah. Yo me lo como. Y frijoles ahí emboltados. Que sufra la cara menos la pan compadre. Jajajaja. Este está bueno para llevarlo a la guerra. A este lo dejo para chiste. No anduve en la guerra. No anduve en la guerra. A mi un señor. Yo en aquellos tiempos. Aquí. Yo no llevaba que comer. Y un muchacho me dijo. Que te dijo. Ahí trabaja. Ahí trabaja. Ahí tiene un negocio. Si no te da pena. Vamos a buscar cosas ahí a los pastureros. Y en ese momento vos andabas hambre. Ajá. Ahí. Y ya vine a la mano compadre. Como. 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 Yo lo compre. Y tenia gusano el queso. Yo lo quité con un palito. Y ya. Vamos. Y hay una gran bolsa de trigo. Así. Algo. 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 Pero yo. Yo quizás me muero de hambre. No. No creo. No. A este quisiera probarlo ahí. Aquí en Agostelito. No. A Agostelito. Ya le está hablando la cultura. Le queda como que pechuguita. De seco. Ya le descargó el teléfono. Puede que quiere que lo cargue. Esto va al bajacola. No pues. Si aquí está la cultura calientita. Ya te vio. Todo le va a dar daño. Cuando lo mencioné. Ahí aprendí. Ya aprendí. Ya saben cuando están saludando. Porque. Porque. Por ahí. Cuando vamos a ir. No. 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 Perdón. Ese. Quiero el poder. Quiero poñar. missilesar a una loco. Vaya. 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 Seguimos contando parte de esta historia No, no, pues si, son historias que... Son historias que este no... Puedes pasuriar Pidan un tomate Y reciban un diezmo Absolutamente gratis Lo que pasa es que nunca has sufrido vos Eso es todo Puedes tener en la mano Estas en la gloria Los hielos de cuca Me mataron con eso No quieres darte por ocho Con una beta Ganas 300 dolares El que no paga nada Y el que dice que está aquí Y no te dejen entrar a la casa Tienes que llevar a las diez de la noche No Osea que no es porque el quiera No es porque no lo dejen entrar Se levanta a las doce Al muerto a las doce El no paga agua No paga luz No paga pero Pero ni la casa se vive Que adicción Yo vengo mejor aquí en el parque Yo te voy mejor ni a la casa Que aquí me quedara Ni el cuñado lo quiere Ni el cuñado lo quiere Por eso No lo quieren entonces Los ratones van a las diez de la noche No, ni la hora de salir de aquí No, ni la hora de salir de aquí A las diez El es el que te paga el Uber Osea diablo Hoy ya no alcanzan para el Uber No, mira Hola Dale la barriga Mira yo No llena Mira Esta fue la del cuerpo Se está desnivelado Jajaja Jajaja Este Se ha desfigurado Hasta el cuerpo se esa desnivelado no a mi no reaccionan estos videos todas las marcas tienen que ir con las pantas que a mi no reaccione a carlos